Chile, Chile, donde aprendí a querer, donde aprendí a sufrir, donde quiero morir. Chile, patria querida, ¿cuándo te volveré a ver? Chile, tierra de mis amores, patria querida, ¿dónde nací? Entre tus lindas flores, por vez primera la luz yo vi, abrazado de rayos, de un sol ardiente feliz sentí, la estrella solitaria que en mi bandera flameaba en sí. Yo soy puro chileno y con orgullo lo digo aquí, la sangre de Araucán que nos dio glorias corre por mí. De corazón soy noble cuando me brindan franca amistad, valiente, fuerte, amable, chileno, todo sinceridad. Por la razón no la fuerza, mi rey se impone con la verdad. Chile, Chile, donde aprendí a querer, donde aprendí a sufrir, donde quiero morir. Chile, patria querida, ¿cuándo te volveré a ver? Chile, PNAD Cámara 92. Chile en España Fatalía Chile,م Chile, Chile,